El señor de las cuerdas Hermano Manuelito 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 El señor de las cuerdas 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 ¡Abre mis ojos, oh Cristo! ¡Abre mis ojos, te pido! Yo quiero verte Yo quiero verte Y contemplar tu majestad El verde olor de tu gloria Derrama tu amor y tu poder Santo, 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 santo Yo quiero verte Yo quiero verte Santo, santo, santo Santo, santo, santo Y yo quiero verte Yo quiero verte Y contemplarte Y contemplarte Enflador de tu espíritu Y derrama tu amor y tu poder Santa, santo, 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 santo Y yo quiero verte Espíritu San Siéntalo Espíritu San Espíritu San Siéntalo Acompáñame Acompáñame Y lo Tú me crees Tú me crees En el nombre del Señor Acompáñalo 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 Mi Padre Santa, 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 Santa... ¡Poder, poder! ¡Poder, poder! Poder ¡Suscríbete! Ay, ay Ay, ay El poder del amor ¿Cuándo he esperado a este momento? ¿Cuándo he esperado que estuvieras así? ¿Cuándo he esperado que me hablara? ¿Cuándo he esperado que vinieras a ti? Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues que a tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo 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 Mira la cruz Fue por ti, fue por ti Que te amo Nadie te ama como yo Como yo Como yo Así nos dice el Señor Por tu pecado Por tu pecado Te conoces, te conoces, te conoces, mi madre Te conoces, mi madre Fue por ti Gracias mi Padre, gracias mi Hijo de Dios El fuego está sentido, Aleluya Si el agua fue mal, si el agua vivía, se encanto a mi Dios En el altar de Dios, en el altar de Dios El fuego está sentido, en el altar de Dios En el altar de Dios, en el altar de Dios El fuego está sentido, en el altar de Dios Nadie lo podría pagar Nadie lo podría pagar Porque el fuego del Señor, en mi corazón está Nadie lo podría pagar Nadie lo podría pagar Porque el fuego del Señor, en mi corazón está Conozca a un hombre de poder A un hombre de poder Su nombre es Jesús Conozco a un hombre de poder Un hombre de poder Su nombre es Jesús Fuerte más que el viento Su gloria más que el mar Y nunca termina Y nunca termina su amor Y nunca termina su amor En él puedo yo confiar Fuerte más que el amor Fuerte más que el amor Fuerte más que el amor En él puedo yo convierre Lléname, lléname Ayúdame, ayúdame, ayúdame con tu poder Ayúdame, ayúdame, ayúdame con tu poder Guíame, guíame, padre mío Guíame, guíame Úsame, úsame, úsame con tu poder Úsame, úsame, úsame con tu poder Lléname, lléname, ayúdame Ayúdame, ayúdame con tu poder Lléname, ayúdame con tu poder Se moverá, se moverá, se moverá Ayúdame, ayúdame con tu poder ¡Se mueve aquí! ¡Se mueve allá! 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 ¡Se mueve allá! ¡Se mueve aquí! ¡Se mueve allá! ¡Se mueve aquí! ¡Se mueve allá! ¡Se mueve allá! ¡Se mueve allá! ¡Se mueve allá! ¡Se mueve aquí! ¡Se mueve allá! ¡Se mueve aquí! ¡Se mueve allá! ¡Se mueve allá! ¡Se mueve allá! ¡Se mueve aquí! ¡Se mueve allá! ¡Se mueve allá! ¡Se mueve aquí! ¡Se mueve allá! 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 ¡Se mueve aquí! ¡Se mueve allá! 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 ¡ Se baila aquí, se baila allá Se baila aquí, se baila allá Se canto aquí, se canto allá Se canto aquí, se canto allá Se canto aquí, se canto allá Se siento aquí, se siento aquí, se siento allá Se siento aquí, se siento allá Y eso, eso, el Espíritu Santo Así, 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 así se alaba Dios Y eso, eso, el Espíritu Santo Y eso, eso, el Espíritu Santo Así, 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 así se alaba Dios Poder de Dios, poder de Dios Poder de Dios, poder del Padre, poder del Hijo Poder de ti, tu sangre de Dios Poder del Padre, poder del Hijo Poder de Dios, poder del Espíritu Santo de Dios Santo de Dios, Santo de Dios Santo de Dios, Santo de Dios Santo y Santo, tú eres santo y santo Santo y Santo Santo y Santo, tú eres santo y santo Santo y Santo Y eso, el Espíritu Santo, canto y canto El Espíritu Santo, así, 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 así se alaba Dios Así, 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 eso, eso, eso ¡Papá! 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 ¡Va! 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 ¡Gracias!